Vamos a comenzar un poquito nosotros desde que se inició la cuarentena, o sea, desde que se empezó a restringir todo, que fue el 16 de marzo, donde el personal de mayor edad y todo con aquellos factores de riesgo dejaron de trabajar. Nosotros seguimos siempre trabajando, siempre prestando los servicios. Y bueno, cuando arrancó la cuarentena, nosotros tampoco hicimos cuarentena porque seguimos trabajando, cumplíamos un horario reducido de las 7 de la mañana a las 9 y media y se hacían solamente defunciones y algún nacimiento que sea un caso de urgencia, que tenían que trasladarlo o algo por el estilo. Los otros trámites no se efectuaba ninguno, hasta el 16 de abril, que el 16 de abril extendimos el horario de atención, que es el que tenemos actualmente ahora, de las 7 y media a las 12 y media de la mañana, y hacemos defunciones, nacimientos y DNI, pero únicamente DNI para aquellos que los hayan extraviado o que lo hayan perdido o que se lo hayan robado. No hacemos DNI de menores, no hacemos DNI de renovaciones de 6 años, de renovaciones de 16, de 14 años, eso está todo cortado. O sea que los trámites esenciales que se están haciendo son nacimientos, ahora sí, todos los nacimientos, defunciones y DNI urgente. Y ya que tengo el medio, aprovecho, porque nos están llamando todas las mamis o los papis de los bebés recién nacidos que quieren hacerle el DNI, que se queden tranquilos, que hay una resolución a nivel nacional, que las obras sociales tienen la obligación de inscribirlo únicamente con la partida de nacimiento, en la cual está la oblea pegada con el número de DNI, y el DNI lo vamos a hacer cuando se empiece a liberar un poco la cuarentena. Nosotros recibimos instrucciones de nuestros superiores que les aconsejemos a los papás que no saquen los bebés, inclusive aprovecho el medio para decirle cuando lo vienen a anotar acá, no traigan los bebés, no los saquen a la calle, que tenga la menor circulación posible. Partidas de nacimiento no estamos bajando tampoco, o sea que estamos muy acotados en los trámites por el hecho de que no quieren que se aglomere tanta gente en las oficinas. Por el otro lado, hay muchas oficinas, nosotros acá en el caso somos dos y seguimos siendo dos, pero hay muchas oficinas que eran 4 o 6 personas y con el tema de los que son mayores de 60 no trabajan, o si tienen algunos con factores de riesgo tampoco lo pueden hacer, entonces se ven muy disminuidos en la atención al público, entonces tampoco pueden agregarle muchos trámites porque se ven desbordados y no saben qué hacer primero. Es importante lo que acaba de destacar sobre todo de los DNI de los menores porque, bueno, en principio uno siempre trae al bebé para la foto, para que se haga todo el trámite, por ahí es bueno destacar que por ahora no se están realizando estos DNI, pero que tampoco traigan a los menores porque se puede realizar el trámite en cuanto se abra. Exactamente, los DNI, ya te digo, los DNI de los recién nacidos, cuando esto se libere, vamos a hacerlo, nosotros ahora sí vamos a cambiar la metodología de trabajo, ya estamos otorgando turnos y cuando reiniciemos todo lo vamos a tener que hacer obligado porque si no, no vamos a poder atender todo. Nosotros en toda esta época, la zona de cobertura nuestra es amplia, estamos atendiendo los tres San Carlos, estamos atendiendo Gessler, Matilde, inclusive con las defunciones también porque la defunción siempre vos tenés que anotarla en el lugar que la persona muere, pero ahora estamos habilitados los registros civiles, como hay muchas oficinas cerradas, las defunciones las estamos anotando de Gessler, de Matilde, que suceden en esos lugares, las estamos haciendo nosotros también acá. O sea, son todos cambios que se van haciendo sobre la marcha porque estamos pasando algo que no sucedió y algo totalmente anormal. ¿Tiene alguna idea estimativa de a partir de cuándo o en qué mes se podrá habilitar algún que otro trámite? Mirá, nosotros nos manejamos mucho con un grupo de WhatsApp ahora y con correo electrónico que estamos conectados directamente con la dirección del registro y por el momento no tienen indicaciones, no saben cuándo se va a ir liberando. El domingo después del mensaje del fin de semana del presidente recibimos las órdenes que seguíamos con todos los trámites igual como era hasta este momento. Pero yo estimo que hasta que no vaya habiendo mayores liberaciones de la cuarentena a nivel nacional no se van a ir expandiendo tampoco los trámites, por el hecho que no quieren que haya tanta circulación de gente. Además, hay gente que se preocupa por las partidas, pero las partidas de nacimiento el ANSES no está trabajando, la caja de jubilaciones no está trabajando. Si alguno de los familiares de las defunciones que estuvimos haciendo en estos momentos viene y necesita una partida más, sí se las otorgamos, pero aquellos que necesitan partida para hacer trámites, no, porque no están trabajando las otras entidades. Horacio, consultarle entonces que recuerde el número de teléfono a donde pueden pedir los turnos las personas interesadas en realizar los trámites que solamente están habilitados a realizar defunciones, nacimientos y DNI extraviados, perdidos de personas o robados. Exactamente, las defunciones nosotros nos manejamos con las cocherías de acá, ellos tienen mi celular, me mandan Horacio cuando puede venir, yo eso lo arreglo con ellos. Y con todos los demás que quieran hacer turnos, el teléfono fijo de acá del registro es el 429-71, están puestos en carteles acá afuera para que la gente le saque una foto y se lo lleve. Nos vamos a manejar así, todo con turnos mediante telefónico. Nosotros no estamos habilitados al sistema de la provincia que hay un turnero, que entras, porque son para las localidades grandes, pero lo manejamos a nivel así. Y cualquier duda que tengan, ya te digo, es raro que no haya sonado el teléfono en este momento porque la gente nos llama, nos pregunta, no es molestia, inclusive estamos entregando DNI también. Todos los DNI que OCA llevó a la casa y no los pudo entregar, los estamos entregando nosotros. Ese otro trámite que está omitiendo en decírtelo, todo aquello que hayan realizado DNI, no lo hayan recibido, ahora nos queda muy poco acá por entregar, pero llámenos porque nosotros miramos por pantalla y les decimos si su trámite fue emitido, si lo pudieron sacar. Y otra cosa que estamos haciendo también, y aprovecho la oportunidad que ustedes nos dan, todo trámite tiene un código de identificación y ese código de identificación a muchos se lo están pidiendo para hacer el trámite del ingreso familiar. Entonces, que nos llamen por teléfono, nosotros entramos al sistema, le pasamos el trámite por teléfono, vienen acá, lo único que sí, las recomendaciones que tuvimos todos, que tratemos de tener la menos circulación de gente posible dentro de la oficina. Entonces, acá que tenemos la escalera, estamos atendiendo a la mayor de la gente en el escritorio que pusimos abajo y hacemos subir a aquellos que tengan para hacer el DNI. Bueno, muy completo, muchísimas gracias, Horacio. No, no, gracias a ustedes por dejarnos explicar un poquitito todos. Tenemos que cuidarnos entre todos. Y le vuelvo a repetir, todo aquel que realmente necesite el trámite que venga, sino que por el momento sigan cuidándose. Tenemos la suerte de tener en la provincia, no hay casos, en Santa Fe no hay casos y en San Carlos, gracias a Dios, no tenemos casos. Entonces, si nos cuidamos entre todos, vamos a salir de esto tan feo que se está pasando.